En una segunda mitad del año, yo lo he venido diciendo, donde podremos estar viendo ya en el renglón de la obra pública, sobre todo, obras ya de mayor calado, obras más grandes, el tema de la nueva preparatoria, la secundaria, el tema, el arranque, por ejemplo, de los trabajos de la obra pública del nuevo hospital, la primera piedra para el nuevo hospital, que es un tema que sigue siendo de mejora, tener que poder mejorar las condiciones de salud, el acceso a la salud de los ciudadanos de Nuevo Laredo a accesos de salud, por eso creo que es muy importante el tema del hospital general, el nuevo, bueno, creo que eso es parte también de un gobierno humanista, un gobierno que esté enfocado, sobre todo, en el bienestar de la persona humana, de los tamaulipecos, de los neolaredenses.